O como uno quiera, por una distinta manera, uno lee Penin y es interioridad. Esto que tiene que ver, porque esto, recipiente, que somos nosotros, recipiente de energía, la nefes está en esto que recibimos, nuestro cuerpo representa el cuerpo. El cuerpo tiene distintos niveles, físico, emocional, hay cuerpos intelectuales, son distintas densidades, y lo místico de este cuerpo. La parte más física, que no es física, porque es blanda, porque no es algo rígido, no es una piedra, tiene movimiento, tiene nervios, tiene músculos, circula la sangre, está en permanente movimiento, vibración permanente, más sutil o más densa, no importa, lo vibramos. Esto que observamos, que es lo exterior, tiene una interioridad. El trabajo, todo el trabajo de la Kabbalah, está vinculado en el refinamiento de este recipiente que somos, para recibir esa energía, y poder responder, o devolver a la creación, al mundo, y a los otros, en forma dulce, refinada, y a veces tan sofisticada. Amtaká se dice en hebreo. Hay un proceso dialéctico que enuncia el Rabi Rabi Neriézer, que su memoria sea bendición, conocido como el Baish en Tonakoides, que es Hashmalmal, que se dice como sumisión, separación y endulzamiento. Pero es el silencio que permite seleccionar el término, o el término que sintoniza, porque las palabras no son, no es nombrar las cosas, aunque uno se queda a veces con el nombre. Esto que decía Humberto Eco, y que con lo cual satiriza o iloniza a Borges y su poema de Golem. Si, como dice el griego Necratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el nilo en la palabra nilo. No, él se ionizaba porque, aunque este sea, a mi entender, vuelvo a mostrar, usted me dice y se ve bien, se ve precioso, y acá también arriba se ve precioso. Esto que para mí es el nombre más dedicado del creador, Abba, Or, Akadosh, Baruj Hu, no es el creador. El creador no está en esta página, no está en este nombre, en esto que estamos escritos. Y eso es la gran confusión que tiene el compa. Y vamos a un corte para poder después continuar en la medida posible. Este tema fascinante tiene que ver con la, no definición, la explicación, entre medias mis posibilidades, de lo que somos, de cómo está configurado toda la creación. Y nos vamos con el tango, en la voz de Karina Berlegui, el hermoso tango que habla. Y nos vamos con el tango, en la voz de Karina Berlegui, el hermoso tango que habla. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. Si son de cuero, todos reempocados, y un loro atorrante, que sepa cantar. Yo quiero una cama que tenga colchado, y quiero una estufa para entrar en calor, que venga el moncapo corriendo apurado, y diga, señora, araca, está el fuego. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. Si son de cuero, todos reempocados, y un loro atorrante, que sepa cantar. Muy bien, señoras y señores, seguimos aquí en Cabalá para todos. Saludamos al señor José Luis Balzareto. Gracias, José Luis, por estar ahí. José Luis Balzareto es el que hace el programa, los días sábado, el programa evangélico, que ha comenzado el sábado próximo pasado, conjuntamente con su compañero, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, José Luis, un gusto enorme tenerte aquí en la sintonía de FM San Lorenzo La Consecuente. Seguimos con el maestro Ariel Pacuso en Cabalá para todos. Un saludo para esta gente del programa Diálogo. Escuché un poquito, todavía no tuve el tiempo suficiente, muy interesante. Quizá algún día, si Dios quiere, podemos tener otro diálogo intercultural, entre una visión evangélica y una visión cabalística. A ver en dónde se conectan o no, o hay roces o tensión de determinadas visiones de lo espiritual, de lo divino. Porque toda creación, decíamos José Cordobero, toda la creación es divina, pero no es Dios, es un tema fascinante. El diálogo intercultural, interreligioso, interinstitucional. Y bueno, voy a estar arriba del punto, tengo unos 20 minutos más o menos para redondear. Mi compañero me va corrigiendo, usted me dice, se ve bien, gracias. Gracias, estamos corrigiendo porque es el programa después de mucho tiempo y está todo muy cambiado, muy lindo, y hay reformulaciones del espacio, espectacular. Y bueno, el asunto este de la Nefesh, que tiene que ver con, todos tenemos un diseño particular, se dice que, ¿cómo uno nombra a esa Nefesh? Y hay un momento, voy a leer, me traje el texto, ya que esto tiene que ver, voy a ser algo más cortito, no hablar tanto como hablar a los compañeros de Biblia, esto tiene que ver con la Torá, de Génesis, o sería Berejit en hebreo, 2, 19, capítulo 2, versículo 19. Me decía que se escuchaba entrecortado, compañero, usted escucha bien, ¿bien? ¿Se escucha bien? Ayúdeme. 2, capítulo 2, versículo 19, donde dice, formó a Yem, Elohim, de la tierra, la masa, dice en hebreo, todo animal salvaje y todo ser volador, del cielo y de la tierra. Y presentó al ser humano, para ver cómo lo llamaría, aquí usa la tecnología que es el lenguaje, la tecnología hebrea, dice, es una, que es reconocer ese diseño interior, ¿no? ¿verdad? Entonces dice, vuelvo a releer, dice, formó a Yem, Elohim, de la tierra, Adamá, todo animal salvaje y todo ser volador del cielo, y lo presentó al ser humano, Adam, para ver cómo lo llamaría, cómo lo llamaría, y el nombre que Adam le dio a cada criatura viviente, Nefesh Haiseis en hebreo, criatura viviente, Nefesh Haiseis, esa configuración viva, vital, ese es su nombre. Entonces voy a dar un ejemplo concreto, porque cuando llegué me recibió un amigo, Sam, un perro, y el perro de Sergio, de Janet, entre otros perros, porque viene también a Garufa, y el otro perro, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? El perro de Rolito. Sí, Tim se llama, no, no, le quiero cortar, le mando saludos al amigo José Luis Balsareto, que está escuchando el programa, seguramente debe estar trabajando, y le mando saludos y éxitos al programa Kabbalah. Gracias, gracias, lo mismo para ustedes y también por ese programa, y ya te ponemos a tener esa conversación, me encantaría, yo soy, creo que el término Mesías en hebreo, esto es muy interesante, así lo interpreta Rabin Amman de Hebreo, en hebreo, Mesías es una composición de palabras, es aquel que dialoga, la Mem es un sufijo, que se coloca delante el término Siak, que es diálogo, plática o conversación, Mesías es aquel que dialoga, que platica, que conversa, que responde al otro, y para responder al otro hay que escucharlo, y esto me parece que es la salida de este gran, de este gran, de esto que se llama la fragmentación, que es el problema del mundo de hoy, que tiene que ver con el narcisismo, yo como veo en Google o tengo accedido a la información, creo que sé, y no sé, estoy informado, saber tiene que ver con interiorizar esa información, analizarla y ponerla en práctica. No sé, esto que decía, que decimos, que decía Dan, me voy del tema, nombra, cada nombre que digo, esa llamó, dice, eso reconoció, esa NFC, sí, a una... No, permítame corregir, que estamos corrigiendo, tanto por las redes sociales, como por la radio, como por el Facebook, y está saliendo en forma perfecta. Gracias, porque el compañero me preguntaba, y yo le pregunté y no me contestó, porque me puso que estaba, viste, que saliendo a 10 minutos. Bueno, entonces, desde ese momento, le decimos al compañero que estaba escuchando, que seguramente se escucha bien, precioso, me dice, me muestra, y sí, todo bien. Bueno, y sin palabras, como decía un amigo mío. Entonces, vuelvo al punto, este nombre, esta composición vital, sería la traducción más refinada, gracias, me está mostrando cómo me veo, y cómo se escucha, maravilloso, gracias. Esto es fantástico, yo no me termino de asombrar, disculpenme, todo el conocimiento, fantástico, que me llamé yo la cabalada, de otro mundo, no me termino de asombrar, con la magia, de lo que es la tecnología. Ojalá que todo esto que estamos, posibilita, por eso, es mi gran interés, que esto permita llegar, a la gran mayoría de la gente, para que se pueda discutir, estos asuntos, no para que lo que yo diga, se escuche, no, por eso me gustaría que la gente, haga preguntas, que al Facebook, vamos a dejar un día, el correo electrónico, los número de teléfono, para que manden al WhatsApp. El Facebook de la radio, para poder, intercambiar opiniones con el maestro, es, la consecuente, fútbol y carnaval. Muchísimas gracias. La consecuente, fútbol y carnaval. Nuestras páginas web, es, www.fmsanlorenzo.com, y la otra, es, www.fmsanlorenzo.tune.uy, en esas tres opciones, pues, escuchamos, si estás dentro de los límites, que abarca la emisora, Expo FM 94.3. Continuamos con el maestro, Ariel Pascuso. Muchísimas gracias, Sergio, y los combinamos, dijera en palabra, a nuestro querido comunicador, Sergio Puglia, tocayo del compañero, Sergio también, se ríe, dice, para que pregunten, y todas las preguntas que hagan al Facebook, porque esto va a quedar colgado, y va a quedar también en YouTube, entonces van a poder escuchar, y el que no pudo, preguntar, y interiorizarse, y poder, porque eso se trata, eso se trata, bueno, entonces, esto que es la Nefesh Hai, esto que el hebreo, da con el nombre, o con, sintoniza con esa realidad, porque eso es otro, con lo que uno, otra vez, conversa, dialoga, se enfrenta, en forma amable, ¿verdad? está, en ese acontecimiento, ese encuentro, vamos a hacerlo así, uno, sintoniza, o no sintoniza, con esa realidad, entonces, aquí hay un ejemplo, de la palabra, que más utilizamos, que es para el perro, hablando de Sam, hablando de Toby, y tuve una situación, el domingo, con este perro, que ha ido tanto, Sam, es el perro, que más, con el que más empatizo, digamos, en esta, los demás son como más tímidos, es un perro, que lo vi crecer, lo vi, que llegó acá, hasta ahora, que es bastante importante, aunque me decía Janet, que todavía no tiene un año, el nombre para, en hebreo, para, para sintonizar, con esa realidad, con esa Nefesh Hai, esa energía, esa, esa, vitalidad, esa energía pura, que es un perro, cualquiera que fuere, se dice, Kaleb, en hebreo, y de no puedo, lo tengo escrito acá, si os quiero, voy a traerlo, la sala que viene, para que ustedes puedan ver, cómo está conformado, el, 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 la potencia, la energía, Kaleb, en hebreo, es perro, K-A-L-E-B, pero K-A-L-E-B está conformado, de dos, términos, o dos Nefesh, o dos, eh, configuraciones, dos diseños, particulares, es una, composición, una síntesis, un perro, y Kaleb es todo, K-A-L-E-B, la primer parte del término, K-A-L-E-B, dijimos que las, eh, grafemas, en hebreo son todos consonantes, no puedo ser, K-A-L-E-B, K-A-L-E-B, como quiera, K-A-L-E-B, es K-A-L, la primer parte, y L-E-B, corazón, un perro, un perro, ese es un, un perro, ese animal doméstico, es, una energía, está diseñado, está configurado, en su inteligencia, ese diseño, por el creador de universo, como en todo corazón, que es un, un perro es un animal doméstico, que necesita un amo, y que va a ser fiel, sumiso, hasta, hasta es despectivo, cuando a una persona le dicen a alguien, es como un perro, es como una persona que le sigue a uno, sin ninguna, en forma obsecuente, el perro es el que, al que a una cura lo trate mal, igual va a lamerle las manos, voy a decirlo así, pero ese perro, que a él es todo el corazón, necesita ese cariño, lo que se llama, lo que el principito dice, la domesticación, ya nace con esa energía, configurado está para eso, pero necesita, un amo, una ama, amo, amo, una mujer, un hombre, un niño, un adolescente, que lo arrope, que lo acaricie, que juegue con él, como un ser humano, un niño, es una especie de adolescente, cuando crece un perro, es muy interesante, esto llevaría mucho tiempo, para mucha, mucha explicación, pero voy a tratar de ser, lo más sintético y explícito, dentro del término, del tiempo que tenemos, pero ese animal, ese perro, caler, todo corazón, si imagínese, que uno lo atara a un poste, y no le ha de comer, y le pega, ese perro, sería todo corazón, hablábamos antes de entrar acá, a un ser humano, si uno lo trata mal, lo margina, lo, lo estrata, no es equitativo, con las oportunidades, lo hace rebelde, este perro, el perro también, que pasó hace unos años, no quiero, no sé exactamente el tiempo, en la colonia Chepare, perro, un montón de, como bandadas, como jaurías, que comían, y atacaban a la gente, porque estaban muertos de hambre, no es el hambre, no es el apetito por la comida, es la falta de cariño, la falta de ese amo, porque hay perros que viven en la calle, que comen, que están, no les importa comer, les importa sentir, ese cariño, ese abrazo, esa mirada, de ese otro, y se convierten, y se convierten, pienso en, en la película Danza con Lobo, un saludo para Nancy, ese personaje, está justamente ahí, un saludo, un beso para Nancy, no saludo, un beso, este Kevin Conner, saludos para Nancy, que está en la sintonía, que este personaje, Kevin Conner, es que es el que danza con Lobo, porque hasta los Lobos, cuando decís un Lobo, un compañero, justamente, por eso quiero tanto a Sergio, y él le admira también, y a mí me gusta también Fantino, porque, porque como uno suelta ese animal, porque todos tenemos, una parte salvaje, y ese salvaje, como decía Levi-Strauss, no es malo, es ágrafo, somos analfabetos emocionalmente, no sabemos cómo expresar, esos sentidos por otros, no podemos acceder a ese estilo, ese diseño interior, a esa personalidad, que tiene que ver con lo íntimo, pero que permite dialogar con lo diferente, y con el otro, entonces, hasta eso el Lobo, no es que un perro se convierta en un Lobo, los Lobos, cuando son tratados, el cuento del Principito, es un zorro, que le enseña al Principito, cómo hay un ritual, cómo se uno a la misma hora, pero se llama, lo que se conoce como domesticación, el animal, el perro, es un animal doméstico, y hay relaciones domésticas, hay vínculos domésticos, que no tienen que ver con esto que decimos, el amor, el amor es trans, transferencial, en términos de una novedad, ni para mí, para mí mismo, porque sale de las relaciones domésticas, el amor, va más allá al ritual, va más allá de poder encontrarse, en forma sistemática, cada semana, cada mes, cada año, o un día a la semana, el amor, está, es el que uno tiene presente al otro, y uno, trasciende el tiempo y el espacio, el amor, y también, que sigue la gente, y viéndose al Firebox, saludamos a César Acosta, técnico de la Generación 2009, del Club Atético Ciclón de Zarrito, un gran saludo César, y felicitaciones por la campaña, que estás llevando, muchas gracias César, muchas gracias a toda la gente, que está acercando, esperemos satisfacer, es un término interesante, vamos a ver, el gusto, primero, el gusto, y la necesidad también, porque estos temas, cuando uno lo empieza, a comprender, y con la ayuda del creador, se es capaz de explicar, la profundidad, la importancia, no es un capricho, cabalá para todo, la necesidad de esta sabiduría, este conocimiento, para poder sanar, esto que decía, el problema de la fragmentación, la visión, la cabalá fundamentalmente, dice que el creador, es padre, esta energía, ahora, Kadosh Baruj Hu, el ordenador de esta energía, es nuestro padre, y madre, porque esa, no es masculino, ni femenino, hay una leyenda, alguna vez conté, que todo viene por la mujer, no quiero discurrir, para entrar dentro del tiempo, que no, porque me compete, que me corresponde, dice, todos somos hijos del creador, eso que decía Facundo Cabral, voy a traer ahora, para tratar de cerrar con esta historia, que le pedí a Borges, decía, Cabral, cuando viene alguien, un visitante nuevo a su casa, cuente la historia del alfabeto, esto tiene que ver con el diseño inteligente, esto tiene que ver con, la forma, de aprender a, a pensar, estas cuestiones, esto tiene que ver con la capacidad, de sintonizar, y encontrar las palabras adecuadas, para ese momento adecuado, y, y ese, ese instante, ese acontecimiento, todos somos hijos del creador, todos somos hermanos, es difícil, ser hermano de Manini Río, voy a cortar grueso, como dicen los pibes, pero es un hermano, que está confundido, lo voy a decir con claridad, y con, y, Ariel lo dice, o otras personas, pero son hermanos, ellos no ven, a los demás, como hermanos, uno, abraza, dice, una persona, que, que piensa, en forma adecuada, eso es, la, la definición, más refinada, de lo que es un justo, abraza, al que piensa, en forma inadecuada, porque piensa, en forma adecuada, no es que, se formó, se distorsionó, su formación, no hay una forma, no ve al otro, como un hermano, y no puede amar, en su totalidad, con sus claroscuros, que, eso que decía, salir de la domesticación, no tiene que ver, con ese ritual, uno ama al otro, como es, con, con forma completa, con sus virtudes, y con sus defectos, no lo recorta, al otro, en forma parcial, voy a traer el cuento, para empezar a cerrar, porque estamos en 10 minutos, si los quieren, esto tiene que ver, con la configuración, la maravilla, del, del, del hebreo, este lenguaje, que se aproxima, casi, en forma, a, 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 a esa, a esa nefes, nombra, porque tiene que ver, con ese análisis, de lo terminológico, que va más allá, del nombre, como decía, uno, esa potencia, sintoniza, con esa realidad, otra, viva, que es un perro, Caleb, una piedra, Eben, en hebreo, que es una composición, de, eh, padre, hijo, una piedra, es, un padre, hijo unido, Eben, cada término, empiezo a pensar, y son maravillosos, podríamos pasar horas, analizando, y que hicieron comparaciones, entre términos, que son, otra vez, potencia, que sintonizan, con esa, esa realidad, otra, viva, y tal, entonces decía, que Facundo Cabral, cuando era joven, dice, por lo bordo botella, cuenta la historia, lo cuenta, en un, en un video, cuando dice, cómo hizo la canción, que se llama, la más famosa, que se llama, no soy de aquí, ni soy de allá, con Emilio del Garcio, hay un programa, que se llama, cómo lo hiciste, o cómo hice la canción, entonces le cuenta, que lo estuvo en un momento preso, cómo, empieza ese amor, por las palabras, por las letras, porque es un gran comunicador, Facundo Cabral dice, de forma muy simple, lo más difícil, cosas muy profundas, es, el arte del poeta, con cuatro o cinco versos, nos hace llorar, es un don, cuando es pura inspiración, la poesía debería ser eso, o a veces hay gente, que tiene ese ejercicio, pero cuando, el verso es inspirado, y así cuenta, me he encontrado la historia, está en internet, cómo lo hice, se llama el video, dura 30 minutos, con Emilio del Garcio, y él cuenta, cómo llega, a esa inspiración, de, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo, hogar, ni por venir, entonces dice, cómo llega, esas palabras, dice que era, vio preso, como un inaud, de acá, o iname, antes de Uruguay, en Argentina, porque había robado, un par de botellas, dice, y va con unos curas jesuitas, y era analfabeto, no sé, al leer, ni escribir, un día el cura, lo hizo un gran maestro, dice, el padre Simón, trae una caja, de madera, que da vuelta, vuelca a una mesa, como esta, y, con letras cuadradas, desde, la mitad del tamaño del celular, a ver si me permiten, así, grandes, se ve, cuadradas, cuadradas, y cae con las letras, y suenan, y se parecian como grillos, del paraíso, para el sonido, como si fuera, sonido bellísimo, y cubrió eso, un adolescente, y entonces, el padre Simón, le separa las vocales, por lo que dice, ves, estas son, A, I, U, las vocales, sola no dicen nada, y por otra, las consonantes, sola no dicen nada, le dice a Facundo de Vargas, le dice a Facundo de Vargas, y solo la juntás, le dice, A, G, agua, y le hacía así, dice, agua, sentís la frescura, dice, el agua, cuando le mostraba las letras, y le pondrán, y pan, sentís, la ceremonia, la belleza del pan, calientito, en la mesa, y se lo enamoró de las letras, y las palabras, y cada día traía un texto, y le leía, adelante, a Cervantes, dice, en este video, que les recomiendo, la verdad, dos minutos, uno no puede lanzar las letras, y configurar, el, el gigote de la mancha, es un diseño inteligente, las mismas, las mismas letras, el mismo alefato, en hebreo, es un diseño, es un artefacto maravilloso, que permite transmitir un saber, organizar, esas letras, y transmitir palabras, esto que estamos diciendo, es fantástico, entonces dice, me enamoró, dice la letra, y dice, y a partir de ahí, dice, me hice una, me trae la eclesiasté de Salomón, Conrad, y Borges decía, cuente, dice, la imagen es maravillosa, una persona que es analfabeta, y todos, todos no, la gran mayoría, en palabras de Pilar Sordo, dice, somos ágrafos, decía, Levi-Strauss, no salvajes, analfabetos emocionalmente, yo quisiera, y yo me, creo que la, la gran revolución, que deberíamos promover, es esto que trae, soltar ese animal, pero todos los animales, que todos, liberemos esa, esa bestia, esa nefes, que somos, nos reprimamos, y entre esa, todos sueltos los animales, sueltos, eso que es la nefes, eso que es nuestra vida, que es bueno, porque un perro no es malo, un lobo no es malo, es hermoso en sí mismo, no es malo, en su hábito natural, el tema es el encierro, el tema es, cuando no se, tiene su lugar, y tiene un orden maravilloso, toda la creación, para que, como dice un amigo, Henry Rosano, que tiene justamente, en su foto de whatsapp, una, un lobo, solitario, este pario, el de Herman Hesse, dice, como uno, se va con el roce, dice él, así me lo decía él, se va puliendo con el otro, pero que, la gran revolución, sería liberar, ese animal, esa nefes, que no es un animal, porque si lo humano, ningún animal, es una palabra, tiene un nombre, y sintoniza, y tiene un propósito, y una, razón, de ser, lo dejo, por acá, ha sido un placer, nos vamos con la canción, de, de esta mujer, Karina Berlagi, los esperamos, el miércoles que viene, profundizando, y otra vez, tratando de, traer cuestiones más prácticas, necesitaba esto, para poder, todo el trabajo de Kabbalah, es lograr, manifestar, nuestra nefes, nuestra individualidad, para acceder, nuestro propósito, esté alineado, con la voluntad del creador, que Dios lo bendiga, y Shalom, para todas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!